Hola, hola amigos de Cifam TV. El día de hoy les voy a hablar de estas pastillitas que traigo en las manos y que están súper virales en TikTok porque me están preguntando ¿cuál es la mejor pastilla para desinflamar el estómago, sobre todo después de los excesos? Y antes de contarte todo sobre esa pastillita mágica, no olvides suscribirte, presionar el botón de subscribe, el de la campanita y regalarnos un like para que seamos cada vez una comunidad más grande donde el propósito está siempre en nuestra salud, en llegar a viejitos fuertes y saludables. Pero tenemos que ayudarle a nuestro cuerpo porque lamentablemente no producimos lo necesario para no solamente estar saludables y que se note por fuera, sino lo más importante, por dentro. Y estas pastillitas, déjame te platico, que las estuve compartiendo en TikTok, por si te quieres unir con nosotros, brenda-reyes-tv. Y ahí me estaban preguntando por esas pastillas principalmente que después de que, más que nada, a los que les encanta el picante, esa comida grasosa, no estoy diciendo que tienen que comerla. Aquí siempre en el canal les estamos recordando que todas estas pastillas vienen acompañadas de la buena alimentación, del ejercicio, la actividad física. Pero si una vez a la semana, si los fines de semana, tú decides comerte esos tacos grasosos, esa comida que tanto nos hace daño, sobre todo cuando le echas mucho chile, bueno, pues es aquí donde llegan estas pastillas mágicas. Y también, si eres de los que siempre traes el estómago inflamado, a pesar de que comes bien, saludable, de que siempre en la mañana empiezas bien y ya para la noche está como de 10 libras más, bueno, no te preocupes porque lo que te hace falta a ti, ahí te va. Pausa, no olvides suscribirte para que esta comunidad crezca y juntos lleguemos a viejitos fuertes y saludables porque en Equipo Podemos Más. Y aquí estamos para gritarnos de la importancia de cuidar nuestro cuerpo. Así que a suscribirse. Probióticos, prebióticos y enzimas. Siempre te estoy contando que hay que ayudarle a nuestro cuerpo echándole un poquito más de probióticos, de prebióticos y de enzimas, pero encontramos la pastilla que lo tiene todo junto. Así es, esta es de las mejores que hemos visto. Aquí hacemos review y probamos de todo, pero cuando algo resalta, siempre lo comparto contigo y esto me está resaltando bastante y lo hemos comprobado. Cuando iniciamos nuestro día comiendo bien y de repente tenemos que comer mal, más que nada lo picoso, bueno, a mí el estómago se me inflama. Pero como ya lo sé, me tomo una de estas pastillas antes de la comida o antes de la cena, dependiendo de cuál va a ser la comida más terrible que voy a tener durante el día. Pues no te preocupes, de inmediatamente tú vas a notar que no te va a empezar ese gastritis terrible, colitis que dices, la diarrea, la indigestión. Entonces rápidamente eso se va y después vas a ver que tu estómago no se te inflama como antes. Así que vas a poder disfrutar de esa comida una vez a la semana o si comes muy saludable pero aún te pasaba, esto te va a estar ayudando. Las enzimas las encontramos en las frutas como la papaya, como la piña, pero no consumimos lo suficiente para estar viendo que nuestro estómago, nuestra digestión funcione y salga todo lo que tenga que salir. Los probióticos te digo que siempre son como el curita a esa herida en nuestro estómago que no nos deja mantener el estómago plano. Y el prebiótico, la fibra maravillosa que tanto nos hace falta, entonces en conjunto van a estar curando todo lo que tenemos adentro del estómago que dices, ¿por qué parece que estoy embarazado? Pues bueno, esta es la pastillita mágica que va a estar ayudándote con eso y la tomamos todas las noches antes de nuestra cena o bien te comentaba que si durante el día sé que me voy a comer esas hamburguesas, esas pizzas, esos tacos, le agrego esta pastilla y qué maravilla el día siguiente, estoy nuevamente tranquila de que mi estómago no subió tanto, pero eso solamente una vez a la semana. ¿Dónde lo conseguimos? Aquí en la descripción te ponemos siempre el enlace, tenemos la página de saludbelleza.com que la creamos para poner este tipo de pastillas que hacemos review y que al momento que tú le hagas clic te va a llevar a la tienda dependiendo del país en donde estés. Se llaman Zenwise, siempre me regañan, ¿cómo se llaman? Zenwise, casi nunca les digo el nombre porque ahí en la descripción está el enlace, pero Zenwise Digestive Enzymes con prebióticos y probióticos. Otra cosa maravillosa, yo siempre me estoy enfocando en el estómago, pero también te ayuda con tu sistema inmunológico y a la energía. Muchas veces cuando andamos decaídos, cuando andamos pues de plano que dices hoy no tengo ganas de hacer nada, ¿sabías que mucho tiene que ver tu estómago, tu digestión? Y es como nuestro segundo corazón, nuestro segundo cerebro y si está mal, todo repercute. Entonces si empezamos a curarlo como se debe, con el extra, con este probiótico, prebiótico y enzimas, vas a ver cambios en tu vida maravillosamente. Compártelo con esa persona que sabes que siempre trae el estómago inflamado y te dice, no puedo comer eso porque voy directo al baño. Bueno, pues no te preocupes, esta pastillita te va a ayudar, le va a ayudar y te va a cambiar la vida para tener esa digestión perfecta y al fin y al cabo, lo que se ve ya al último tu estómago plano es un extra, pero lo más importante es que tu salud va a estar excelente. No olvides que tenemos muchos consejos también en TikTok. En Instagram nos puedes encontrar como brenda-reyes tv, en Facebook como cfam tv y ahí estamos como una comunidad. Si quieres gritarnos, contarnos algún producto que digas les va a ayudar a toda nuestra comunidad de cfam tv, compártelo, escríbelo aquí, ayúdanos a que más personas se unan a este buen camino de la alimentación y que en un futuro se den cuenta. Qué bueno que empecé cuando me empezó a decir en cfam tv que tenía que cambiar mis hábitos porque ya de viejitos vamos a estar fuertes y saludables.